¿En qué se parecen Morgan Freeman, Will Smith, Idris Elba, Shaquille O'Neal, Chris Rock, Denzel Washington, Eddie Murphy, Barack Obama y el caracelga de Kanye West? Pues sí, es lo que estáis pensando. Todos ellos son muy simpáticos. Y además, todos ellos son algunas de las mil caras de J. Farrow. Pero, ¿quién es J. Farrow y por qué es famoso? J. Farrow es uno de los cómicos de stand-up con más talento de Estados Unidos. Empezó a trabajar con solo 15 años. Pero, como empezó tan temprano, pronto se le agotó el repertorio. Y empezó a rentabilizar su otro gran talento, las imitaciones. En 2008 colgó un vídeo en YouTube haciendo imitaciones. Se hizo viral. Comenzaron a lloverle las ofertas. Y por fin pudo conocer los entresijos del mundo del espectáculo. En 2010, con 22 años, se incorporó al elenco de Saturday Night Live. Debutó parodiando a Will Smith. Pero su momento estelar lo vivió imitando al presidente Obama. Y ahora, después de tantos años parodiando a famosos negros, le llega la hora de triunfar con famoso como un blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!